Bien, estamos de regreso con la información y escuche bien porque una de las tradiciones que se conserva en muchas familias guatemaltecas es que para la fiesta de Año Nuevo se le coloca un vestido a la imagen del niño Jesús. ¿Sabía usted? Bueno, pero como surge esta tradición es una de las preguntas que se hacen constantemente. ¿Y qué significa? Mucha atención, ahora se lo relatamos. Una vez pasadas las fiestas de Navidad, los guatemaltecos acuden a realizar los preparativos de Año Nuevo. Uno de ellos incluye vestir al niño Dios a la medianoche con un vestidito. ¿Pero por qué? Aquí le presentamos la historia. Al señor Jesús le pusieron vestido cuando Herodes mandó a matar a los niños. Entonces para confundirlo con una niña le pusieron un vestido. Entonces salieron huyendo para Egipto. Esa es la historia y de eso procede el vestido. Los hay de distintos tamaños, colores y diseños. Para este 2023 se incluyen algunas importaciones que vienen desde tierra mexicana y es por ello que se ofrecen al mercado guatemalteco. Los costos varían según el diseño que se incluye. Están estos que son brichosos y están estos otros que es nueva tela. Cada año vamos cambiando de telas diferentes y estilos diferentes para que la gente venga a conocernos. Estamos ubicados aquí en la 18 calle y 6 avenida El Calvario. Entonces les mostramos y también están estos otros que traen a la Virgen de Guadalupe. Vienen de la Natividad, vienen del corazón de Jesús, del Señor de la Misericordia y algo otros santos que tenemos también. Este es producto mexicano. En los vestidos pues la mayoría viene a comprar vestidos. Las figuras del niño Dios son precisamente la muestra de Jesús hecho carne y es por ello que el 25 de diciembre recién pasado celebrábamos la Natividad y ahora en las cercanías del Año Nuevo pues con esta bella tradición muy guatemalteca que se extiende a lo largo de Latinoamérica. Con imágenes de Carlos Morales, Alejandro Esquite.